bueno aquí están mis zalapeños ya los corte están todos cortaditos aquí y este aquí está el nopal otra vez ahora lo que va a ser yo voy a echar los zalapeños aquí en el molcajete y voy a empezar a machucarlo todo junto con el ajo bueno depende qué tan picoso usted lo quiera hacer pero este está más o menos esto va a estar riquísimo tenga en cuenta que los zalapeños dependen de qué tan picoso está y qué tan picoso usted lo quiera hacer muy bien y este voy a agregar esto voy a agregar los nopales vamos a empezar a agregar los nopales ¡Suscríbete al canal!